Antes de ver este video, te invitamos a darle click al botón de suscribirse. Posteriormente, darle click a la campana de notificaciones. Y terminar, en darle click en recibir todas las notificaciones de este canal. Así sabrás, siempre cuando subimos un nuevo video. Hola mis queridos suscriptores, bienvenidos a un video más de su canal La Chosa del Remedio. Elimina toda mugre de los baños y déjalos relucientes, con este sencillo truco. El baño es un distintivo de que nuestro hogar está en buenas condiciones. Pero también se torna una de las tareas más laboriosa que tiene el hogar. Ya que se requiere de mucho tiempo, paciencia y aplicar una gran cantidad de productos para que quede completamente blanco. No obstante, ni aplicando todos los productos que venden en las tiendas las manchas desaparecen. Favorablemente no es la única manera con la cual vamos a poder eliminar todo el sarro del inodoro. En esta ocasión te vamos a dar a conocer una receta que me dio mi abuela y que funciona de manera sorprendente. Los preparativos que necesitas seguramente los tienes en la cocina y los resultados son impresionantes. Así que continúa mirando para que te enteres de cómo debes de prepararlo para ver los resultados. Vinagre blanco y limón. Mixtura vinagre blanco con un poco de limón y esta combinación será uno de tus mejores aliados y desinfectante casero que te ayudará a mantener limpio tus superficies. Los ácidos de ambos componentes ayudan a descomponer el sarro, eliminar manchas y matar los malos olores provocados por los microorganismos. Ingredientes. Media taza de vinagre blanco. El jugo de un limón. Preparación. Agregar el jugo de limón en la media taza de vinagre y luego mezclar. Aplicar sobre las zonas o superficies que deseas limpiar. Dependiendo del tipo de manchas, será necesario el uso de una esponja para que se te haga más fácil la limpieza. Realmente esperamos que haya disfrutado de este video. Y por favor compártalo con tus familiares y amigos. Gracias por ver este video. Si todavía no te has suscrito, suscríbete, dale like y déjanos tus comentarios. Hasta un próximo video. ¡Gracias!